El día domingo pasado, conforme a una iniciativa que había surgido del pastor, compartimos un tema enfrentando los tiempos finales. Y hablamos un poquito de cuáles son los tiempos finales y por qué iba a estar marcado. De hecho, el apóstol Pedro, en la primera predicación que hay masiva, que inaugura la era de la iglesia después de la llegada del Espíritu Santo en el Aposento Alto, el apóstol Pedro, tomando la palabra en una prédica que se convirtieron 5.000 personas, dice, esto es lo que profetizó Joel diciendo que en los postreros días, en los postreros días, es decir, los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea que a partir de la venida del Espíritu Santo, comenzó un tiempo a correr en nuestra historia. Y cada vez que surge un acontecimiento, como en este caso de la pandemia que hubo de COVID, siempre la gente le agarra una fascinación por conocer qué dice la Biblia sobre los tiempos finales. Cuáles son los acontecimientos que van a suceder o como señales y como evidencia. Como nosotros damos esta materia en el Instituto Bíblico, y tengo la posibilidad de hacerlo, siempre se me consulta, y a veces cuando uno habla de lo que dice la Biblia, muchas veces la gente que es un poco mística, yo veo el rostro de desilusión. Porque todos los días vemos señales, y por una cuestión obvia, estamos más cerca de la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos creen que Jesús viene a buscar a su iglesia? Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Eso que marca la diferencia, el creer que Jesús viene a buscar a su iglesia. Y es lo que nosotros compartimos en la Santa Cena, que decimos Maranata, que significa que el Señor viene, que era la esperanza por la cual todos los apóstoles fallecieron esperando esa promesa de que Jesús iba a volver. Cuando Jesús fue ascendido al cielo, se quedaron mirando al cielo y no bajaba la vista, que un ángel le dijo, varones que miran, ese mismo Jesús va a volver. Y así tienen que trabajar en el hoy. Tienen que trabajar en el hoy. Entonces nosotros tenemos que tener, guardar nuestra vida como si el Señor fuera, a venir en el próximo minuto, pero trabajar como si faltaran mil años. Entonces, en las señales, yo lo pongo de este modo. Es como si uno quisiera llenar un vaso, pero no lo llena con una jarra, sino a través de un goteo. A través de un goteo. Es cierto que a veces hay sucesos que son como un chorro que llena bastante, mucho más que una gota. Que hay señales políticas y señales que tienen que ver con cuestiones en la naturaleza. Pero si nosotros vamos a la palabra del Señor y vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y 25, Jesús habla acerca de esto. Y yo, el domingo pasado, hicimos la primera parte y hablamos de la cizaña, la parábola de la cizaña, ¿se acuerda? Ahora, Jesús empieza en el capítulo 13 de Mateo hablando acerca de la parábola del sembrador y la pone como la parábola base para entender todas las cosas. Porque dice, si no entienden esta parábola, no van a poder entender ninguna de las otras. Luego explica la parábola del sembrador y luego da una parábola pequeñita llamada la parábola de la cizaña. Donde en un campo se siembran dos tipos de semillas distintas. Una, el Señor que siembra una buena semilla y el enemigo que siembra la cizaña. Y hablábamos acerca de esto, de que la cizaña y el trigo, mientras no hay fruto, no se diferencian en nada. Es más, veíamos el reclamo que le hacía a la gente que trabajaba, que trabajaba en el campo diciendo, Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla? ¿Por qué hay cizaña? Y hablamos acerca de que es necesario que se produzca crecimiento y es necesario que haya fruto para poder distinguir lo bueno de lo malo. La maldad está profetizado que se aumentará. Y hemos visto en la tierra entera y también en cada una de las calles de nuestra ciudad, como cosas que hace años, décadas, veíamos como ciencia ficción, hoy están metidas en cada esquina de cada barrio. Por ejemplo, las adicciones, la violencia. Cómo la gente ha perdido el respeto al nombre del Señor. Cómo lo que era como se consideraba un país cristiano, a su manera, pero cristiano al fin y al cabo, por lo menos había defensas morales, esas se dieron. Y hablábamos y soltábamos esta palabra, de que crece la cizaña porque también crece el trigo. Y el Señor no va a venir a juzgar al mundo hasta que la iglesia no alcance una medida y un crecimiento. Yo creo que delante de su mano al cielo, que vamos a repetir lo que dijimos el domingo pasado, que no mires la cizaña porque mientras crece la cizaña, también está creciendo el trigo y va a haber fruto en el nombre del Señor. No te amargues, no mires, no te quejes tanto de que crece el mal. Enfócate en lo que Dios está haciendo porque ninguna cizaña podrá ahogar la semilla, la simiente, la cementera de Cristo en la tierra que es la iglesia. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto dicen? Amén, bendito sea el Señor. Si aplaudiera, apláudele al Señor con alegría. Y hablábamos de esto, cómo nosotros vemos las cosas. Si nos enfocamos en la cizaña o si nos enfocamos en el trigo. Ahora yo te quiero llevar a una parábola, que es una de las parábolas por ahí que son más controversiales en cuanto a su interpretación. Les digo que transpiré bastante leyendo comentarios bíblicos y medio que hay algún tipo de interpretaciones cruzadas, pero yo creo que se entiende en el contexto. Cuando nosotros leemos todo el discurso del Señor, que no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo, pero está en Mateo capítulo 25, versículo número 1, que es la parábola de las 10 vírgenes. Dice así la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo un aceite, es decir, una reserva de aceite. Más la prudente tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el Esposo, cabecearon... ¿Cuántas cabecearon? ¿Cuántas cabecearon? Y se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? ¿Cuántas se durmieron? Las prudentes y las insensatas, todas se durmieron porque el Esposo estaba tardando. Dice la palabra y a la medianoche se oyó un clamor diciendo, aquí viene el Esposo, salía a recibirle. Y todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, danos vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Más las prudentes respondieron, no, porque no le falten a usted, a nosotros vayan a buscar. Mientras salían, vino el Esposo. Y aquellas mujeres insensatas, estoy ya parafraseando, para hacerlo más ágil, se quedaron afuera. Te invito a que lo lees en tu casa. ¿Qué nos quiere decir esta parábola para el día de hoy? Para el día de hoy. Hablar sobre los tiempos finales es hablar sobre el hoy y un mensaje con los pies en la tierra. Este discurso de Jesús no comienza en el capítulo 25. Acuérdense que la Biblia no fue escrita con capítulo ni versículo. Eso fue un sistema que se dio después para poder encontrar alguna porción para que en común acuerdo podamos leerla. Este relato de Jesús empieza en el capítulo anterior a la respuesta a los discípulos que le muestran, asombrados y orgullosos, del templo y de los edificios que rodaban el templo. Eran una muestra del orgullo nacional. El templo bellísimo. Y Herodes, como no podía agrandarlo, el hombre que a pesar de ser un hombre malo, era un hombre muy inteligente, añadió unos edificios espectaculares. Y era una gran hermosura. De hecho, una de sus puertas se llamaba La Hermosa, una puerta toda labrada, que también hay una historia muy famosa en el libro de Hechos. La cuestión es que le dicen los discípulos al Señor, mirá el templo, qué grande, qué hermoso. Jesús le dice, ¿vieron todo eso? ¿Vieron todo ese sistema religioso? ¿Vieron eso que le da orgullo a usted? Bueno, no va a quedar piedra sobre piedra. Y en el día de hoy, en la actualidad, cada sinagoga en el mundo deja una parte sin terminar de su edificio, porque dice que no puede estar terminada hasta que el templo no esté levantado. Entonces, Jesús va a empezar a hablar ante la pregunta de los discípulos, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Yo decía que la gente está mirando en los acontecimientos políticos, naturales, las señales acerca del fin de los tiempos, cuando lo que va a marcar la venida de Cristo, va a ser el levantamiento de la iglesia. Porque yo creo y le pido que levante su mano y lo tome como desafío para su vida. Que el Señor no va a venir a buscar a una iglesia que está riconada por el mal, a una iglesia que está pidiendo, por favor, que todo se acabe. Dios va a venir a buscar una iglesia que da fruto, una iglesia triunfante, una iglesia que va a estar ardiendo en el poder del Espíritu Santo. Y este es el tiempo que estamos viviendo. Una visitación del Señor vendrá sobre la tierra, se escuchará la voz y aquellos que están dormidos, van a despertar en el nombre de Jesús. Enviamos esta palabra, que se despierta lo que está dormido en el nombre de Jesús. El Señor va a venir a su tiempo, dice la palabra, pero escúchenme, pero se oirá una voz, y hay una voz espiritual que va a sonar y que va a retornar en la tierra, que todos se despertarán. Hoy quiero declarar en el nombre de Jesús y con total respeto y temor de este lugar, que se despierta en el nombre de Jesús lo que está dormido en tu vida, en tu casa, en tu familia. ¿Cuántos dicen amén bien fuerte? El capítulo número, si aplaudí, aplaudíle al Señor. Y Jesús empieza a decirle acerca de cuestiones naturales, que van a haber guerras, rumores de guerra, hambrunas, persecuciones. Pero el versículo número 11, empieza ya a decir cuál es la señal más importante. Dice así, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere hasta el fin. La versión NBI creo que dice el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Y acá viene, ¿cuál es la señal? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿A cuántas naciones? La gloria del Señor cubrirá la tierra entera. Dios bendiga tu ofrenda misionera. Dios bendiga la oración que hacemos. Y entonces sí, dice, y entonces vendrá el fin. El fin de los tiempos. El comienzo de la historia final no va a estar marcado por la maldad. Va a estar marcado porque la iglesia cumpla con su propósito. Hermano, cada vez que nosotros predicamos a Jesús, cada vez que nosotros establecemos el reino del cielo en un barrio abriendo una iglesia, ahí cuando predicás al Señor, lo que estamos haciendo es poniendo el freno a la maldad. Dice la palabra en el segundo libro de Tesalonicenses que dice que el misterio de la iniquidad del anticristo está detenido por la iglesia. ¿Qué es lo que lo está reteniendo? Hermano, es tan importante el poder del Espíritu Santo en nosotros que es lo que marca la diferencia. En la cantidad de presencia de Dios que tengamos en nuestra vida marcará la diferencia. Cuando hablábamos el domingo pasado sobre las cizañas y sobre el trigo, vemos que no había diferencia. Y hoy es el clamor del mundo diciendo todos son iguales. En nuestro país lo conocemos como un ruego que se vayan todos. El tema es que cuando se van todos ¿quién viene? Y la gente está desesperanzada porque no ve alternativas. Veamos casi de común acuerdo el 70% de los argentinos creen que el tiempo que viene será un tiempo peor. Pero eso no es solo exclusivo de nuestra tierra. En todas las naciones se está experimentando conflictos y sociedades que están partidas casi en mitades iguales. Entonces, en este tiempo es cuando Dios va a levantar a la iglesia. Cuando enseñamos en el Instituto Bíblico Escatología una de las cosas más reveladoras es entender que anticristo no es solo el que se opone a Cristo sino el que reemplaza a Cristo. Nosotros por la palabra entendemos anti y el que se lo pone. Pero la palabra anticristo también es perfectamente traducida como falso Cristo. Y Jesús sigue diciendo en Mateo 24 Entonces, si alguno dijera mira ahí está el Cristo o mira no le crean porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuese posible aún a los escogidos. un tiempo que aumenta la maldad yo creo que levante su mano al cielo dice la Biblia que donde abunda la maldad sobre abundará la gracia el novio llega y la iglesia se despierta viene una palabra diciendo levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo en el nombre de Jesús yo quiero hablarle a todos aquellos que como esas vírgenes se han quedado dormidos han esperado han vivido una frustración en su vida algo no ha salido bien en el nombre de Jesús viene un avivamiento sobre esta tierra y en particular va a venir un avivamiento sobre tu casa de bendición y el próximo tiempo será característica la iglesia levantada en poder un avivamiento que recogerá la tierra entera yo quiero que levantes tu mano al cielo porque la palabra y la promesa es recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo un poder para ser testigo pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados hablarán nuevas lenguas y si tomaran cosas mortíferas no le harán daño yo quiero decirte que no le temas en los días por venir que serán días de gloria días de bendición aumentará el mal inclusive el mal podrá ser prodigio señales pero será la época más gloriosa de la iglesia vendrá una cosecha vendrá la lluvia tardía y veremos multitudes venir a los pies de Cristo Jesús el que lo crea que diga bien fuerte conmigo amén volviendo a la parábola de las diez vírgenes escuchan de que de que viene el esposo contarte muy muy de una manera muy sintética como era el cortejo de boda en la época bíblica primero los padres concertaban el matrimonio luego en una segunda instancia los novios se conocían y ahí se producía un compromiso formal tal es así que si se cortaba se requería una carta de divorcio en ese estado es que José se enteró que María estaba embarazada y finalmente en una tercera instancia en una tercera instancia se concretaba la boda donde el novio venía a buscar a la iglesia y las amigas generalmente de la novia se buscaban mujeres vírgenes puras de que alumbraran con antorchas este cortejo que hacía el novio ahora era un cortejo en que se iba sumando la gente esa era la función de las novias de las amigas de la novia era ir iluminando para todos aquellos que se sumaran para todos que entraran y podrían entrar junto con el Señor el tema es que miren se levanta y se despierta a la llamada de la voz que dice que el Señor viene se despiertan las dos los dos tipos de mujeres hasta ese momento no hay diferencia es lo mismo pero ahí surge lo distinto la mitad del grupo había previsto ser llenas aún más del Espíritu Santo tener una porción de aceite para afrontar la espera yo quiero decirte que todos nos dormimos que todos experimentamos a veces luchas debilidades la palabra dice siete veces cae justo pero el Señor lo levantara todos experimentamos cosas entonces experimentamos problemas dudas Juan el Bautista le mandó a preguntar si Jesús era realmente el Mesías Elías Moisés hablarte de Isaías de Jeremías todos los hombres de Dios tuvieron su momento el tema es cómo te vas a despertar todas duermen y todas se despiertan pero hay una mitad que se despierta de una manera y una mitad que se despierta de otra que es por donde yo quiero hoy dejar la enseñanza hay gente que está buscando unciones prestadas hay gente que no ha sido llena del poder del Señor y cuando uno no es lleno no tiene una vivencia con el Señor no tiene un propósito bien marcado en la vida y no está revelado cuál es el propósito de Dios para tu vida si uno está lleno del Espíritu Santo dice la Biblia que habrá gente que tenga convención de oír irán de acá para allá en el último tiempo así como una gran cosecha va a haber gente que no va a permanecer por eso el Señor dice es que permanezca hasta el fin ese será salvo y voy a decirte que tu carácter te puede dar muchas cosas tu habilidades también pero que va a marcar la diferencia en la iglesia es el grado de presencia de Dios que nosotros tengamos que aún en la caída o en la dormida Dios está con nosotros Dios está con vos y yo quiero hablarle a alguien que nos está mirando por quizás por el canal de YouTube o está en este lugar o no escucho por la radio que ha dejado de venir de congregarse y él siente como a un apartado del Señor siente como ese fuego está todavía latente dice la palabra que irrevocable son los llamados de Dios yo quiero que vos hoy levantes una palabra en favor de tus hijos en favor de tu familia aquellos que tienen miembro de su familia que hoy están dormidos declaramos que se despertarán pero se despertarán llenos del Espíritu Santo que las semillas que han sido plantadas en cada evento en cada palabra en cada grupo de crecimiento se rompen ahora porque la palabra del Señor es así que no volverá vacía sino que hará lo que él quiera que haga como la lluvia que desciende del cielo y vuelve a subir así será la palabra del Señor que da semilla el que siembra y habrá diferencia habrá gente que se irá habrá gente que no tendrá revelación y se irá y buscará unciones prestadas escúcheme hasta se puede hacer eficientemente y esto es una verdad muy incómoda la obra de Dios aún no conociendo al Señor en el mismo capítulo el Señor les dice a un grupo de gente escúcheme tuve hambre y no me dieron de comer tuve frío no me abrigaron estuve preso y no me visitaron estuve enfermo no se preocuparon por mí y el Señor dice ¿cuándo te vimos? por cuanto no hiciste por los pequeños a mí no me lo hiciste y ellos dicen pero si en tu nombre sanábamos enfermos en tu nombre liberábamos endemoniados dice Señor apártense de mí es que yo no los conozco no hay evangelio hermano no hay evangelio sino hay prójimo el aceite que Dios te da el brillo que el Señor nos da no es para nosotros tiene sentido en iluminar a la gente que hoy está perdida yo te decía 70% de los argentinos no tienen fe no tienen esperanza y creen que va todo mal yo te decía que ese 70% está necesitando una palabra tuya que le decís yo creo en el Dios de lo imposible yo creo en el Dios que cambia destino creo en el Dios primero que salva pero creo en el Dios que sana en el Dios que liberta en el Dios que puede cambiar tu vida porque ese es el destino de la iglesia predicar y llenar esta tierra de la gloria de Dios Dios te está llamando hoy a que te levantes en la unción del Espíritu Santo estas cinco mujeres que vemos se perdieron pero las cinco que fueron llenas aún pasando una crisis permanecieron y cumplieron propósito y cumplieron su destino ¿sabe una cosa? el tiempo de ser lleno del Espíritu Santo el tiempo de avivar nuestra relación con el Señor es hoy es hoy y nada te va a bendecir más en la vida que predicar el nombre del Señor esta palabra que yo si quiere lo señalo así con un dedito lo señalo usted con tres me señalo a mí no puede terminar el mes sin que no hagamos hacer una decisión de fe lo que tenemos hermano es muy importante hay gente que está en oscuridad hay gente que te necesita y quizás hay alguien que me está escuchando que ha venido por primera de la iglesia y le toca justo escuchar este mensaje quiero decirte que el único camino para ser salvo es Cristo Jesús que no hay nombre no hay otra cosa que te pueda garantizar una vida de salvación y una vida de felicidad es conocer a Jesús en el corazón y eso está solo una distancia de una oración Argentina tendrá mucha falencia pero vivimos en una tierra bendecida en una tierra que es la tierra del Espíritu Santo en una tierra Argentina significa plata y el Señor dice mío es el oro y mía es la plata creo en una iglesia que se está levantando con poder hoy tenemos una querida amiga que ha venido con su esposo por ejemplo nosotros tenemos acá a Nadia Márquez de Neuquén está sirviendo en la política y vos con distintos hermanos empiezan a penetrar en distintas áreas de la sociedad gente que está afectando en la cultura en la política también en las artes pero sabe una cosa todo eso tiene sentido si nosotros somos llenos del Espíritu Santo si nosotros somos llenos del Espíritu Santo del Señor yo le puse por este mensaje por nombre la última vasija llevará una historia muy conocida en el segundo libro de Reyes en el capítulo número 4 segunda de Reyes capítulo número 4 dice así una mujer de la mujer de los hijos de los profetas clamó diciendo a Eliseo tu siervo o sea le tira la responsabilidad tu marido ha muerto y tú sabes que era un hombre de Dios que temía a Dios y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo en la antigüedad cuando la familia no podía salir de una deuda se entregaban a servidumbre y si bien había un tiempo de libertad obviamente pasaban muchos años dice ya ha venido el acreedor ha venido el acreedor viene el pase de factura por las malas decisiones del ayer y Eliseo le dijo que te haré yo declarame que tienes en tu casa y la mujer le dijo yo no tengo nada tan solo un poco de aceite yo creo que levantes tu mano al cielo un poco de aceite es suficiente como hablábamos el domingo pasado la carta que el Señor le manda a la iglesia de Filadelfia aunque tienes poca fuerza pongo delante de ti una puerta abierta una puerta abierta que nadie puede cerrar y lo dice el fiel y el verdadero el que tiene la llave el que abre y nadie puede cerrar el que cierra y nadie puede abrir declaramos que se abre un tiempo de bendición un tiempo de multiplicación de la unción que se cierra la puerta a la maldición a la queja a la miseria a la pobreza un poco de aceite es suficiente para salvar el destino de una familia un poco de aceite en la mano del Señor es lo que se necesita para salvar a una nación y le dijo bueno vas a hacer una cosa ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos y primero dice cómo tenía que ser la vasija vasijas vacías y cuántas tenían que ser que esta es la pregunta que yo te quiero hacer en esta noche cuántas vasijas tenían que hacer cuántas tenían que hacer qué dice ahí la Biblia no pocas cuánto es no poco y cuánto es mucho cuánto es poco cuánto es mucho cuánto es poco y cuánto es mucho y volvemos al tema que hablamos el domingo pasado cómo vemos las cosas nosotros cuánto es poco cuánto es mucho en otra versión dice ve y pide todas las que puedas nuestro nivel de unción y de provisión estará condicionado con la capacidad para pedir que nosotros tengamos vas a pedir vasijas que estén vacías de tus vecinos acuérdate que no hay evangelios y no hay prójimos que estén vacías y que no sean pocas cuánto es poco cuánto es mucho todo depende como uno lo vea y todo depende de la necesidad que uno tenga un 80% es un montón dirá alguno sin embargo si uno tiene un familiar internado y dice que hay 80% de probabilidad que sobreviva le va a parecer poco porque quería ser 100% todo depende de la manera que se mire de qué forma ves las cosas porque vas a recibir lo que hoy podés pedir tu nivel de fe va a condicionar lo que vos vas a recibir yo te voy a decir una cosa vos no vos no recibís lo que mereces vos recibís lo que pedís esa es la gracia y es el regalo de Dios por eso la iglesia va a ser imparable en el último tiempo porque no va a ser por mérito va a ser por fe en el nombre de Jesús va a ser por fe ve y pide vasijas vacías hoy ve y pide vasijas vacías creele al Señor relacionate predica al Señor porque sabes que esa es nuestra misión andar llenando las vasijas que están vacías andar llenándolas y andar pidiéndolas pidiendo 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 golpea puertas porque Dios te la va a abrir extiende tu cuerda no seas estrecho cree en la visitación del Espíritu Santo si alguien está dormido hoy se despierta en el nombre de Jesús y le dice y pides la que pida y cuando esté una llena la pones aparte y se fue la mujer y cerró la puerta ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ellas echaban el aceite y cuando todas las vasijas que habían pedido estuvo llena o sea ya estaban llenas todas las que habían pedido le dijo un hijo suyo traeme aún más el hijo tiró la palabra la fatal frase no quedan más vasijas y allí cesó el aceite que fuerte esa frase entonces el aceite cesó si bien después el profeta le dice va a hacer una cosa vas a vender y va a pagar la deuda y con el aceite que te queda vas a vivir lo que te queda de tu vida yo que levantes tu mano al cielo el aceite que te queda que has pedido te acompañará toda tu vida oh Ramay aquí el aceite de Dios la presencia de Dios está disponible en esta noche queremos ser una iglesia poderosa la gente mira los acontecimientos y habla y dice y ve tantas cosas que son apasionantes es cierto yo las estudio pero está marcado que la tarea estará marcada por la iglesia llena del Espíritu Santo del Señor que le dice acá estoy Señor he experimentado luchas he cabeceado incluso puedo haber dormido pero acá estoy con este aceite quiero iluminar quiero iluminar a mi casa quiero iluminar a mi vida quiero iluminar Argentina yo quiero que te pongas de pie y que levantes tu mano al cielo y que clamemos juntos al Señor por una llenura del Espíritu Santo cuánto es poco cuánto es mucho eso lo determina tu fe que levantes tu mano y que empieces a pedirle al Señor por una llenura del Espíritu Santo poderosa para tu familia para tus hijos la unción será familiar será de bendición la unción que quiebra la esclavitud la unción que rompe con la pobreza con la miseria que te animes a decirle al Señor Señor acá está mi vida dice la palabra que nosotros tenemos que conocer el tiempo de visitación que el Señor tiene para nuestra vida yo quiero declararte en el nombre Jesús conforme dice la palabra que el último tiempo será llena la tierra de la gloria del Señor yo no quiero decir Señor acá está la última vasija no queda más sino yo quiero ponerle otra vasija al Señor yo no quiero ser el que diga no hay más Señor está todo lleno yo quiero decirle Señor acá tenés otra vasija vacía acá estoy yo Señor acá está la de mi hijo acá está la de mi esposa acá está la de mi iglesia acá está Argentina nos vaciamos de las preocupaciones nos vaciamos del temor decimos Señor llenanos Señor llenanos escuchamos tu voz hoy nos despertamos y te ponemos Señor nuestra vida diciéndote que te necesitamos es una unción que te llevará a predicar mire si en el mal se levantará y se aumentará en los últimos tiempos de tal manera que harán señales milagrosas y gente que no conoce al Señor invocará principios espirituales y serán efectivos cuanto más aquellos que tienen Jesús en el corazón hay una parábola que Jesús cuenta de una mujer que va día y día pidiendo justicia a un juez injusto y finalmente el juez harto del pedido de esta mujer decía hacerle justicia y Jesús dice si así obró este hombre injusto y que no temía a Dios cuanto más responderá mi Padre que está en el cielo el clamor de mis siervos que claman día y noche y Jesús termina preguntando pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra hoy Señor con total temor queremos decirte si Señor tenemos fe te ponemos una vasija vacía Señor creemos en una iglesia llena yo quiero que vos levantes tu mano al cielo que queremos orar en el nombre de Jesús y me gustaría abrir este altar para todos aquellos que quieran sellar la palabra diciendo yo quiero esa llenura para enfrentar los próximos días para orar por la gente y que la gente sea sana en el nombre de Jesús para que la gente sea libre en el nombre de Jesús para que podamos sanar al enfermo libertar al que está cautivo en el nombre de Jesús te animas a orar conmigo Padre de la gloria para que la gente